Es maravilloso Yo creo que una de las satisfacciones más grandes es que el teatro siempre es muy efímero Y nosotros siempre nos perdemos mucho Yo tengo, qué te digo, siete años de hacer esta obra y nunca la he visto Nunca he podido sentarme a disfrutarla y sé además cómo el público la disfruta Buenos días, señor ¿A trabajar? Sí, 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 señor, claro que sí Ver teatro y el cine para nosotros es una experiencia realmente nueva Así es que esa incertidumbre que tengo, me han dicho que quedó muy bonito Que se ve bien, pero yo quiero verlo también Buenos días, cómo me levanta Ah, es crush Como sin pandemia está el cuento de Navidad para el público Yo creo que eso va a ser una experiencia muy bonita y muy agradable Sí, esta oportunidad tan linda, con la vida, agradecido, feliz, muy contento, muy realizado Pensando que ha sido un año tan difícil Y esta hermosa sorpresa que nos lleva hasta acá, hasta Nueva Cinemas Muy contento, agradecido con la vida ¡Hombre de poca fe! ¡Crees en mí ahora! ¡Sí! Hola aquí, felices de estar en la premiere de Un Cuento de Navidad Esta es una alianza que tenemos con el Teatro Expresivo y Nueva Cinemas ¿Qué queremos lograr? Llevar el teatro, el talento nacional a nuestras pantallas grandes Un pinche escribiente soy Y vivo de las migajas Que me lanza este señor A ver Si le da la gana Les quiero invitar de verdad para que asistan al cine A Nueva Cinemas Para que disfruten de esta obra de teatro, pero que también es película Queremos invitar a todo el público costarricense Que se pueda venir acá a Nueva Cinemas A ver esta hermosa obra, este cuento legendario escrito por Charles Dickens Así es que los invito a ver esta nueva experiencia Vengan a compartir con nosotros Vamos a divertirnos todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!